buenas 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 nos estamos conectando otra vez en otro día de este su taller de redes sociales para que conozca el marketing de atracción y pueda exponenciar su negocio a otro nivel espero que estén todos tomando nota de las clases anteriores que le estén poniendo en práctica y sobre todo que estén obteniendo esos resultados así que obviamente vamos a hablar o algo repetitivo hoy pero es que quiero recalcar la importancia de que tengan un perfil de negocio por si todavía no lo hayan hecho y la diferencia entre lo que es tu perfil personal y tu perfil de negocio porque si he recibido muchas preguntas de muchas personas emprendedores con que trabajo estudiantes que trabajo en los cursos de redes sociales y sobre todo gentes del equipo porque la diferencia porque no pueden empezarlo en su cuenta personal si puedes trabajar tu cuenta personal pero facebook está en contra de que trabajes tu cuenta personal como negocio ellos tienen una cláusula bien bien estricta con eso y puedes lograr que tu perfil personal sea cancelado si empiezas a colocar publicaciones de publicidad para tu negocio y ventas todo el tiempo en tus páginas personales así que es muy importante que utilices tu página personal lo que es 80% cosas personales de tu estilo de vida de tus cosas personales y 20% de negocio y que abras una página de negocio para que hagas la diferencia 80% de negocio y 20% personal que es la diferencia que encontramos entre el perfil personal y de negocio tu perfil personal solamente va a llegar a un máximo de 5000 amistades solamente puedes aceptar 5000 solicitudes de amistades en tu perfil personal lo cual si quieres exponenciar tu negocio a otro nivel no es suficiente puedes llegar a miles y millones de seguidores en una cuenta de negocio si realmente trabajas tu negocio de la forma correcta tampoco tienes el control de lo que le interesan a todos esos amigos que te hacen solicitudes de amistad o a tus familiares porque quizás no le interesan tus productos y servicios oportunidad de negocio así que no tienes el control de que realmente sean tus fieles seguidores y fieles compradores y sea ese nicho o ese cliente potencial perfecto que va a comprar lo que tienes para ofrecer ahora cuando pasamos a lo que es un perfil de negocio tu fanpage tu página de negocio es donde comienzas a crear una audiencia específica y son personas que facebook sabe que van a estar interesados en tus productos y servicios y lo mejor de todo es que facebook lo puede encontrar por ti no tienes que hacer nada al respecto simplemente con campañas publicitarias o orgánicamente mediante sus publicaciones puedes conseguir seguidores que estén interesados en lo que tú ofreces en lo que es tu negocio entonces qué tal acerca de los grupos porque eso es otra cosa que tiende a tener mucha confusión en cuestión en las redes sociales facebook como tal tiene estas tres plataformas tu página de perfil personal tu página de negocio o fanpage y los grupos los grupos ya se pasa a lo que es una herramienta de evaluación no recomiendo un grupo para una persona que está empezando o principiante los grupos pasan a ser cuando ya tú tienes personas interesadas en tus productos y servicios las envía a que se añadan a uno de tus grupos para que evalúen tus productos tus servicios su oportunidad de negocio porque es los grupos es ya como para poner información más personalizada quizás a las personas que ya son compradores tuyos para que sigan comprando tus productos o se te olvida y después que te compran algo no le sigues vendiendo tienes que hacer que tus clientes sean clientes recurrentes para eso tú puedes utilizar la herramienta de tener un grupo de facebook inclusive si trabajas redes de mercadeo hablo de redes de mercadeo porque tengo muchos estudiantes que trabajan redes de mercadeo que necesitan un equipo para crecer su negocio y cuando tienes una red de mercadeo y tienes gente incluyendo a su equipo es muy bueno que crees un grupo porque puedes añadir a tu grupo las muchachas las personas las todas las personas que se añadan a tu equipo de trabajo de red de mercadeo y por ahí ponerles entrenamientos motivación muy bueno para eso realmente los grupos son muy buenos para esa evaluación y ya ahí si lo vas a hacer para compradores o que lo vas a hacer para personas que pertenezcan a tu equipo las personas que se ingresen a ese grupo ya son personas que están listas para tomar una decisión sea de pertenecer pertenecer a tu equipo o red de trabajo o quieran comprar tus productos y servicios para eso es lo que se usan los grupos de facebook para cuál es el problema que estamos viendo en este caso con los emprendedores después que tienes ya tu fanpage realizada que has puesto publicaciones que ya tienes quizás grupos que ya tienes las personas interactuando con tu página y tus publicaciones no haces el siguiente paso no tomas el siguiente paso de pedir por la venta y ahí es donde entra otra de las herramientas de facebook que es fenomenal para conectar con los clientes y es el messenger ahí es donde conectas y haces ese seguimiento no sé si en español cómo se dirá este dicho pero en inglés lo usan mucho de fortune es en de follow up la fortuna está en el seguimiento la fortuna de tu negocio y el dinero está en el seguimiento que hagas con tus clientes y muchos de ustedes como emprendedores no saben lo que es usar un embudo de ventas para conectar a tu cliente y no sé si me estoy hablando en chino francés y no me están entendiendo pero un embudo de ventas es cuando tú conectas a tu cliente desde frío y lo llevas hasta caliente por el embudo por eso se llama embudo de ventas ustedes me imagino que saben todos lo que es un embudo pues un embudo es porque es grande al final y chiquito después entonces vas llevando a tu cliente en ese proceso de la venta desde frío que te llega a conocer a que te conozca empiecen a confiar en ti le guste lo que tienes y que llegue a hacer esa venta y luego de la venta sigues ese proceso de follow up de seguimiento para que sean clientes recurrentes ahora cómo convertir las ventas en el messenger las conversaciones que tienes con personas que no conoces que están interactuando con tus publicaciones y que pase de una conversación a una venta el facebook messenger se usa para ese seguimiento y asegúrese de haberle hecho a sus prospectos suficientes preguntas para cuando ya usted entre en esa conversación de cierre usted sepa que ya resuelve todos sus problemas y que sus productos y servicios le estén ofreciendo la solución correcta a sus clientes y ahí entonces diríjase específicamente a la venta use técnicas de cierre como dueños de negocios tenemos que trabajar técnicas de cierre para poder lograr vender somos vendedores sus técnicas de cierre te ayudan muchísimo a poder llevar de una conversación a una venta y eso no se hace en una primera conversación es por eso que tienes que estar al día con estas estrategias de mercadeo para que trabajes un embudo de ventas y no espantes a tus clientes desde una primera conversación ofreciéndole que compre un servicio o que se una a tu oportunidad de negocio ahora cómo puedes convertir las ventas a través de email o correo electrónico aquí estarías usando lo que es una página de captura un landing page hoy en día las páginas websites son obsoletas ya no llaman tanto la atención se usa más lo que es un landing page aquí en nuestra academia de liderazgo top empowerment creamos landing page para nuestros estudiantes que se ingresen al curso de manos a las redes así que tienes una oportunidad grandiosa de ingresarte al curso y obtener por ingresarte al curso un landing page completamente incluido en todo ese costo sería espectacular porque con un landing page ya estás escalando tu negocio a otro nivel aquí es donde realmente pasas tu negocio de ser emprendedor a empresario vas a crear un mayor impacto al trabajar con cientos de personas a la vez porque ya no estarías en el messenger que es uno a uno hablando con la persona para convertir a la venta una conversación sino en un email haciendo lo que es mediante correo electrónico y mediante un landing page un embudo de ventas puede llegar a cientos de personas a la misma vez y con un landing page para que te den información puedes obtener información de tus prospectos interesados ofreciéndoles algún regalo de promoción ofreciéndole quizás a algo que se interese a la persona por darte la información de su correo electrónico o hasta su número de teléfono asegúrese de que usted no se pierda nuestras capacitaciones en vivo es clave que usted esté al día con sus redes sociales lo que usted hace hoy en día para invertirle de tiempo esfuerzo y dinero a su negocio así mismo se van a medir sus resultados así que si usted no sabe utilizar estas estrategias de embudo de ventas de email marketing de landing pages todas estas cosas por favor únase a nuestro curso de emprendedores para que usted pueda conocer las redes sociales le pongan manos a esas redes y pueda conocer cómo es llegar a tener una audiencia de más de 5 mil seguidores en menos de cinco meses usted puede obtener todo lo que es una planificación de contenido en 30 días para su negocio y puede crear un sistema automatizado desde una página de captura hasta publicidad de correo electrónico y embudo de ventas asegúrese de registrarse tenga la información en nuestra página de facebook donde todo el tiempo estaríamos colocando la información para que se registre a nuestros cursos en vivo nos vemos en el último día yo emocionada de estar con ustedes y que ya vamos a pasar al último día de este entrenamiento de redes sociales para que usted ponga su negocio a otro nivel ahí nos vemos en el otro 3